Llevo un ratito aquí en Cuchillerías Alonso y lo que me estoy dando cuenta es de que me he gastado mucho dinero a lo largo de los últimos años, desde que me he emancipado, porque yo era de los que pensaba que no me podía permitir unos cuchillos buenos. He venido aquí, estoy viendo que valen muy poquito más de los que me he estado comprando y he tenido que comprar dos o tres vajillas ya, dos o tres cuchillos nuevos 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 y estos me hubiesen durado. Procuramos mantener un poder adquisitivo acorde a la población que nos rodea. Estamos en Palencia, que es una ciudad pequeña y por tanto con un poder adquisitivo limitado. ¿Son esos sí de los que resisten en lugares emblemáticos? Porque hay ya pocos comercios de toda la vida que se encuentren en lugares como estamos ahora en la Plaza Mayor. Claro, aquí llevamos 87 años. ¿Qué es lo que podemos encontrar si entramos en Cuchillerías Alonso? Bueno, pues aparte de toda la historia que nos acompaña, unos 3.000 artículos relacionados con el mundo de la casa, de la cocina. 180 o 190 modelos de tijeras y de cuchillos, pues con todos los usos que tenemos, desde el uso doméstico hasta el uso profesional, también otros 100 y muchos modelos. Lo de las tijeras metidas asombradas, que haya tantas distintas, claro, yo pensaba, pues las de casa pequeñas, unas, pero claro, es que veo que hay para muchas cosas distintas. Imagino que cuando viene el cliente, le tienen que interrogar casi. Sí, hay que hacerle un pequeño interrogatorio para aclararnos cuál es lo que quiere, porque muchas veces hay personas, pues por desconocimiento, que utilizan una tijera que no es la adecuada para la labor que ellos persiguen y les tenemos que asesorar. Y si pasamos a los cuchillos y las navajas, yo creo que los cuchillos hablan de la sociedad prácticamente. Los cuchillos son el primer rastro geológico, perdón, historiográfico que encuentran los investigadores en los yacimientos arqueológicos. Entonces, siempre nos dicen, pues esto fue un cuchillo que era de siles, era de piedra. Pues aquí más de 180 o 190 modelos de cuchillos tenemos. Esta es una representación que hemos sacado, porque en todas las casas va a hacer falta un cuchillo de estos. Una puntilla para pelar, pues el cuchillo jamonero, que este es muy popular en España. España es el único país del mundo que utiliza este cuchillo, por la cultura del jamón. Pues el cuchillo de cocinar de toda la vida, el cebollero, este para picar la cebolla encima de una tabla. Que además, este yo lo cojo mal siempre, porque me has explicado cómo se coge. Hombre, un uso adecuado es agarrarle con los yemas de los dedos sujetando la hoja. De esa manera aseguramos muy bien el control, el giro, podemos incluso la profundidad, podemos picar ahí el talonario, si quieres. Y ahí se ve que está bien afilado el que es además marca de la casa. Este nos le hacen a nosotros, en una fábrica nacional, con nuestras especificaciones. Queremos este tamaño, este mango. Y también hay modas, que a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que era algo como muy perenne, pero también hay modas en la cuchillería. Hombre, en los tiempos que corren, con los cocineros que tenemos, que son cocineros estrella, si un cocinero estrella saca un cuchillo por la tele, pues todo el mundo intenta... Algunos se creerán que por comprarse el cuchillo ya van a aprender a cocinar. Entonces sí, por ejemplo, esto es una tendencia que se está viendo ahora de la cocina oriental, muy relacionada con el sushi. Como habla mucho de cada sociedad, podemos encontrar incluso algunos para desollar focas. Pues sí, mira, precisamente tienes alguna foca que quieres desollar. Justo es por lo que venía, es lo que me interesaba del reportaje. Este es un clásico de la cuchillería internacional. Es un cuchillo finlandés, hecho en la firma Martini, que es de allí, de Finlandia. Es el cuchillo que utilizan los pescadores autóctonos cuando tienen que limpiar el pescado. Es muy flexible, se asemejaría a lo que es el cuchillo jamonero que conocemos en España, para poder filetear el salmón o la pieza que hayan pescado y quitarle la piel. Con un negocio tradicional de toda la vida, esta cuchillería, cuchillería Alonso, y ahora lo que vamos a ver es cómo se afila. Y lo que tenemos aquí es esta rueda, nos remonta a otro siglo también. Sí, esto era la rueda tradicional que utilizaban los afiladores ambulantes, que iban de pueblo en pueblo, a veces de casa en casa, pues afilando a domicilio los útiles de labranza. Utilizaba la rueda como si fuera un carretillo. La volcaba así y con esto se iba caminando o hasta el tren o andando hasta el otro pueblo, donde tenía que seguir el trabajo. ¿La copia de llave es un servicio también indispensable y un mundo también? Pues sí, también. En todas las casas hay una llave que abre la puerta, mejor o peor, pero abre la puerta. Nosotros procuramos que las copias de llaves mantengan una calidad, una alta calidad. Me llamaba mucho la atención que ya no hace falta ni tan siquiera la llave para hacer la copia, que se puede tener memorizado. Bueno, sí, hay un sistema que se llama llave de código, que eso nos permite reproducir la llave en sus valores de fábrica. Para eso necesitamos tener conocimiento cuál es la llave en concreto. Y lo que vamos a hacer es conocer también un oficio que no ha cambiado nada en más de 100 años. Que yo sepa, creo que afilamos, te refieres al taller de afilado, afilamos los cuchillos exactamente igual que se afilaban hace 100 años. Ese motor es el único cambio porque el oficio es el de siempre. Sí, realmente el motor está en el mismo lugar que estaba hace muchos años, lo único que ahora va con unos reguladores de frecuencia, de velocidad, y nos facilita un poco la labor. Pero lo que es la habilidad del afilador, esa sí que tiene que ser la misma. ¿Qué diferencia un buen cuchillo o una buena navaja de uno malo? El cuchillo en sí lo que tiene que tener es un acero adecuado con una dureza y un temple. Si el acero no está bien templado, no va a cortar bien, tanto sea por defecto o por exceso. Si está demasiado templado, tampoco es buen cuchillo de corte. Y en eso influye mucho la composición del acero y el tratamiento que se le haya dado en la fábrica. E imagino que afilarlo también después, pues es un oficio en el que se nota mucho la experiencia y tiene muchos trucos también. Sí, sí. Hay que tener habilidad y manejar muy bien los ángulos de ataque con la piedra y conocer muy bien el comportamiento del material, porque a veces el material nos dice es demasiado duro para esta piedra, hay que poner otra. Aquí también se nota mucho lo de la obsolescencia programada, que hablamos de la informática. Un cuchillo que me compro ya hace tres años y es que le tengo rota los dos días. Y los de mi abuela siguen funcionando. Claro, en eso influye mucho el temple y la composición del cuchillo. Si el cuchillo está bien templado y tiene la dureza adecuada, obedecerá mucho a muchos afilaos y seguirá rindiendo bien. Eso es lo que tiene que ser. Pues desde la Plaza Mayor de Palencia, desde Cuchillería Alonso, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias por vuestra visita y aquí estamos para cuando queráis. Gracias. Gracias.